Yo Se lo pierden y eso A ti no te tiene que doler Al contrario Camina despacio y sin temores Porque tu no vas pa' que te elevan los favores Tu da Porque te da satisfacción Y porque tu interés Es darlo de a corazón Yo que esperas de esta vida Tu que esperas de este mundo Lo que des déjalo y sigue Vive a full cada segundo Me pregunto Que coño tendrá un perro vagabundo Un pedazo de cielo sin sueño Un corazón sin dueño y punto Entiende Que dar es vivir para ver Como el que guarda pan pa' mayo Se le echa a perder Hay que saber perder Poder tener poder Para resolver Volver de hacer Para satisfacer Y ver a la mentira caer En el amor creer Es necesario compa Con dinero Un corazón sincero No se compra Son caminos difíciles Que están en contra De tus ideales Pero no admitas que se rompan La culpa será tuya Que será así ese final Trata de que no fluya Todo como todos han de pensar Se trata de respetar De un cielo regalar Para volar Sin esperar a cambio Un mar donde poder siempre nadar Actuar correctamente Nada te impulsa Además según tus socios Eso ya no se usa Ahora se usa Mentir por diversión Luchar pa' uno Y los demás bajando Que familia tuya no es ninguno No Ajá Así que no tiene pesadillas Pacotillas Zapatillas nuevas Y jevas de rodillas Lo que pasa Es que cuando al espejo Te miras Estás viendo una persona Totalmente de mentira Tú no esperes Nada de nadie No Haz lo que tengas que hacer Que si no te dan las gracias Se lo pierden Y eso A ti no te tiene que doler Al contrario Camina despacio Y sin temores Porque tú no das Pa' que te deban los favores Tú das Porque te da satisfacción Y porque te interés Y tal lo de al corazón Y tú que esperas De la humanidad Rescata Lo mejor de ti Saca y destaca Entre esta especie ingrata Que mata por placer Odea por COVID Miente atroz Mente siembra muerte Y destrucción Y cuestiona a Dios Siempre haz que Aunque no tengas fortuna Tu alma crezca Ninguna buena acción Pasa por alto Aunque no la agradezcan Tal vez no lo parezca Pero el día de la partida Lo único que llevarás Es cuando diste en vida Y que es tener sin dar Perder y errar Querer ganar Ser y no estar Desconocer Desear nadar Sin ver el mar Correr Buscar Sin parar No encontrar Volver a fallar Y claudicar Por no hallar Poder perecer Sin merecer ¿Me explico? Nos dominan Sentimientos necios Si al menor gesto De amabilidad Le ponemos un precio Sentirse solo Inevitable Si solo buscamos Amistad Con provecho Y relaciones rentables Guarda silencio Y de que aquí hable el corazón Digo Siéntate Escuchar Y logra En contra La paz contigo De mejor persona Aunque no reciba Flores No seas otro Competidor del mercado De favores Y aunque la vida Pegue duro No te afloje Recuerda siempre Que el que siembra Amor Amor recoge Y así cuando te encuentres Con un espejo Ante ti Verás que el reflejo De un hombre Y no el cristal De una boutique Niño Tú no esperes Nada de nadie No Haz lo que tengas que hacer Que si no te dan la gracia Se lo pierden Y eso A ti no te pierde Quiero oler Al contrario Camina despacio Y sin temores Porque tú no vas Pa' que te llevan los favores Tú das Porque te da satisfacción Y porque te interesa Darlo de a corazón ¿Qué esperas de mi música? Si no hay nada oculto Traemos rap No escurrimos el bulto Meneando el tumulto Sin un solo insulto Si insultamos Es porque esperamos Un cambio justo Si esperas un susto Bu Hip hop Sin tabú Tú que sumas Nada más Que pa' tu crudas Del pan las migas Que esperan Que digan Que viva El tío que hunde nuestras vidas Desinformación en España Fue el seda La desinformación aquí Es lo que hace que siga Aquí bien arriba Aunque esté muy enfermo Que tiene los dictadores Que tardan en ver el infierno Y yo A cada muerto Le llega su velorio A cada cerdo Su San Martín A cada MC Su folio A cada pintor Su óleo A cada escritor Su coño Que no Se censura el arte Joder Que se reprime el odio Odio pa' mi Pa' Laldo Y pa' el B Y los tío Faltan pa' que esté completo El kit Tío pone el beat Y anel Piquiti pa' Quiti Dos robertos Que esperaban Si es que aquí somos así Y que si no esperas Nada y nadie No Sé feliz Aunque vivas del aire Yo Que me considero con fortuna Con comida Se ha hecho amigos Vitro base Anita y Luna Tú no esperes Nada y nadie No Haz lo que tengas que hacer Que si no te dan las gracias Se lo pierden Y eso A ti no te tiene que doler Al contrario Camina despacio Y sin temores Porque tú no vas Pa' que te deban los favores Tú da Porque te da satisfacción Y porque tu interés Es darlo de a corazón Tú no esperes Nada y nadie No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.